Y nos vamos ya a la red social de los mensajes cortos con Antonio Jesús Palomo. Lo que queremos hacer ahora es repasar rápidamente lo que se cuece en el conocido como Twitter. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas, Cristóbal. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo va a estar el Twitter? Pues el Twitter se va acercando a la cifra de 1.700 seguidores. Poco a poco vamos llegando a esos 2.000 seguidores que nos han unido a L4E Antequera. Ahí simplemente ponen en el buscador L4E Antequera, les aparecerá nuestro perfil, le dan a unirse y en su pantalla principal van a recibir todos los Twitter que vayamos publicando o retuiteando con informaciones que les pueden interesar sobre Antequera, sobre Comarca, sobre nuestros alrededores. Y bueno, Cristóbal, además de eso, pues pueden mencionarnos, pueden añadir en una publicación arroba L4E Antequera y dejarnos cualquier mensajito porque nosotros le vamos a hacer lectura aquí en esta sección, en Antequera Televisión y en Radio Torcal. Bueno, pues ahí están viendo nuestros últimos Twitters, que se dice pronto, nos encanta informar a la gente de todas las ofertas, por ejemplo, que tenemos. Curiosos, Twitters que mandamos y la gente además que lo recibe muy bien, les encanta estar informado de todas las ofertas. Y hemos contado en esta serie que estamos viendo ahora, por ejemplo, pues que en Apaber han instalado una última, una nueva exposición que decíamos Tiray como oferta, una mesa camilla. Además, la gallina americana o moruna para crías por 9 euros en Granja Misilve o 10% de descuento en el baño de la mascota en Peluquería Pompones. Un gran surtido de pijamas desde 10 euros en lencería y moda Carmen o la posibilidad de que le recojan el coche en su casa para su lavado en Lavadero El Perico. Todas las noticias, pues fíjense, esto es el momento en el que hemos clicado realmente, un Twitter que hemos lanzado no hace demasiado tiempo, y en el cual lo que hacíamos era lanzar esta noticia, el medio de la Antequera, que viene a aterrizar a Londres, donde ha abierto una embajada. Y la posibilidad de descargarse también, por ejemplo, el periódico Viva Centro de Andalucía desde nuestra web, desde lascuatroesquinas.com, y anoche ya adelantábamos la portada que es la que están viendo ahí. Y todo eso siguiéndonos a través del Twitter, que no somos los que mandamos solamente publicidad, nosotros mandamos contenidos, noticias, vídeos, sonidos, programas de radio, y adelantamos además la programación, las publicaciones que lanzamos de forma semanal. Antonio, yo creo que merece la pena tenernos en el Twitter, ¿verdad? Además, pueden dejarnos comentarios, pueden dejar sus opiniones para darle difusión a través de las redes sociales, a través de nuestros medios de comunicación, pueden que su voz llegue a escuchar a más gente, es lo que, por ejemplo, nos hacen diversos espectadores. Esta semana, por ejemplo, lo hacía Miguel Rodríguez en la siguiente imagen, que vamos a ver, donde ante la noticia de que Ramón Orellana realiza la pintura del futuro estandarte del Señor del Rescate, Miguel Rodríguez dejaba el siguiente mensaje. Preciosa la pintura del estandarte, le ha encantado, enhorabuena a ese gran pintor. Bueno, mensajes que nos deja la gente y que vamos a ver, por supuesto que sí, en cuestión de unos segundos también, porque creo que es muy relevante, Antonio, que la gente tenga la posibilidad de comunicarse y que nosotros, además, lo publiquemos a través de la tele o de la radio o del periódico, ¿verdad? Exactamente, simplemente es estar en contacto con nosotros, poder entablar conversación, poder dejar su opinión, su mensaje. Ahí tenemos ese comentario que acabamos de leer de Miguel Rodríguez, que dejaba ese comentario, tan solo como hemos dicho antes, mencionándonos, arroba L4E Antequera, o respondiendo a cada uno de nuestros Twitter con el mensaje que usted quiera. Y vamos ya, si te parece, Cristóbal, a repasar el trending topic de los temas más hablados de Antequera esta semana, y lo vamos a hacer hoy con tres fotogramas, tres imágenes, porque el tema más hablado, sin lugar a dudas, en estos últimos días, tiene trazado de lema, en vez de Antequera, pues más bien un lema, que llevaba como el tema de hashtag ánimo manolín, donde todos sus amigos, familiares y vecinos de la localidad están expresando el ánimo a la familia y la mejoría al joven accidentado el pasado fin de semana en Antequera, y que por motivo del accidente entraba en coma. En las imágenes vemos tan solo algunos de los mensajes que se han ido dejando desde el pasado fin de semana en esta red social, con tan solo escribir el hashtag almohadilla, ánimo manolín, que se ha creado de manera espontánea, Cristóbal, y está superando el centenar de mensajes de apoyo de, como decimos, amigos, familiares, compañeros y vecinos, ya de por sí, de Antequera y comarca. Lo publicamos en el Viva Centro de Andalucía esa noticia, y nos hacíamos eco también del apoyo que ha recibido de la ciudad gracias a un hashtag que nos resulta casi, bueno, prácticamente muy, pero que muy conmovedor, Antonio. Y no solo el hashtag de ánimo manolín, sino que además de esos mensajes de apoyo, como vamos a ver a continuación, también han sido fotografías de compañeros de clase, de amigos que han ido dejando también su apoyo a través de nivel fotográfico, como estamos viendo ahora mismo en imágenes, en este fotograma, y en el siguiente, que vamos a ver a continuación, y que son tan solo un ejemplo de lo que en la última hora se está viviendo en Twitter, en nuestra zona de Antequera y comarca. Pues desde aquí también queremos trasladar todo nuestro apoyo a la familia de ese joven, de ese menor de 14 años que sufrió un accidente de moto en el entorno de la carretera de Bobadilla. Y ahí tenemos más fotografías que demuestran ese apoyo a este joven antequerano, que esperemos que pronto vuelva a poder, volver a estar en su casa, y como no, en las calles de Antequera, sin ningún problema. Pues seguro que sí, que tendrá la ocasión también de ver todas esas muestras de apoyo, cuando ya todo haya pasado. Suerte desde aquí a la familia, suerte a Daniel Manolín, y nosotros, Antonio, que ponemos el punto y seguido en nuestro programa de hoy. Pues vamos a continuar, y yo me voy de aquí, lo dejo Cristóbal por unos momentos, con unos minutos musicales, mientras te preparas para la próxima sección, aquí en las cuatro esquinas, y lo vamos a hacer con el nuevo éxito, el nuevo tema musical de las ex-Spy Girls, Gery Halliburl, con el tema Howl of Me, y bueno, con este videoclip musical, que comienza a ser todo un éxito, de esta antigua componente de las Spy Girls, pues cerramos el Twitter de esta semana. Vamos a verlo. Just like an apple, cut down the middle, I only have one match in half. I gave you the finger, you took me to dinner, and you made me laugh. I took one look in your eyes, and knowing you know it, you fit me perfectly right. You're the other half of me, I thought love was bullshit, only for the foolish. But you're the other half of me, I never believed it, was too proud to need it. But you're the other half of me, you're the other half of me, you're the other half of me. Better than chocolate, you're right in the pocket, you were tailor-made for me. Wanna have you baby, gotta have you like crazy, then I am your shirt. I took one look in your eyes, and knowing you know it, you fit me perfectly right. You're the other half of me, I thought love was bullshit, only for the foolish. But you're the other half of me, I never believed it, was too proud to need it. But you're the other half of me, you're the other half of me. You're the other half of me. Half of me. You're the other half of me. I took one look in your eyes, you fit me perfectly right. You're the other half of me. I thought love was bullshit, only for the foolish. But you're the other half of me. I never believed it, was too proud to need it. But you're the other half of me You're the other half of me You're the other half of me Half of me You're the other half of me I took one look in your eyes You're the other half of me